Buenos días, buenos días a todos. Soy Matilde, Matilde Bellido, no sé si me oís. Me gustaría por favor que en el chat pusierais si el sonido os llega bien, si todo es correcto. Creo que hay siete personas conectadas en este momento, daremos unos minutos de cortesía para quien no haya llegado todavía el tiempo. Gracias Berta, te oímos. Bueno, la verdad es que es una situación para todo el mundo absolutamente atípica, no hace falta redundar en el tema con el que ya estamos hiper sobresaturados, así que bueno, deciros que es un placer estar aquí y bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible porque realmente para mí también es la primera vez hacerlo de esta manera. No estoy habituada a no verle la cara a la gente, con lo cual, pero que sí me la vean a mí, me encuentro rarísimo hacer esto desde mi casa, pero bueno, que sepáis que es de Mindful, ha hecho todo lo posible por montar ese dispositivo rápidamente y correctamente, esperemos que todo salga bien. Cualquier incidencia, por favor, ya sabéis, yo no os puedo oír ni ver, pero escribidmelo que lo veo inmediatamente, lo mismo que Frank Navas desde Mindful también está al tanto de todo esto. Pues ahí, gracias Eloy, Germán, Rafael, Berta, Ana, muchas gracias por estar aquí. Espero conoceros en breve personalmente y poder comentar estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy y algunas más. O sea que no quisiera empezar hasta que pasen unos minutos, por lo que os digo, de que pues tener unos minutos de cortesía para tranquila disfrutar y disfrutar. Gracias, gracias. Hombre, la verdad es que estoy un poco nerviosa porque ya repito que es la primera vez que lo hago así y sí, voy a disfrutar de la experiencia porque de aquí a los días que vienen, pues todo va a ser de esta forma, así que pues me tengo que actuar y hacerlo rápidamente. Así que bueno, pues os agradezco muchísimo la ayuda, la cooperación, la comprensión y de verdad, me gustaría que esta sesión que esperaba con muchas ganas para conoceros directamente, para veros allí en el puerto y charlar y tomar un café después y en fin, hablar de esto que yo creo que son cosas que le importan a todo el mundo porque todo el mundo toca de muy cerca, bueno, pues no ha sido así, entonces pues lo haremos de esta manera, ¿vale? Sabéis que hoy hablaremos de cultura organizacional referida al tema de transformación digital y bueno, pues procurar hacer lo más ameno posible, lo más divertido posible dentro de lo que es y por supuesto quisiera que me cortarais en el sentido de que me escribierais cada vez que quisierais que pare o que diga cualquier cosa o que comente o que explique o que quisierais aportar un comentario a todo lo que vamos a decir porque como voy a hablar sola, pues bueno, vosotros habláis pero en letras, así que lo haremos de esta manera, si os parece. ¿Tenéis alguna cosa que comentar, previo a que empecemos, alguna cosa? Me gustaría saber cómo os va con el programa, qué sensación tenéis, cuál es vuestra percepción de todo lo que habéis aprendido, de lo que os han dicho, de lo que habéis vivido. Me dan el mensaje de que si quiero puedo empezar, bueno, pero yo os he hecho esa pregunta y me gustaría que alguien, para mí ya empiezo, ¿sabes? Me gustaría saber eso, qué percepción tenéis, si estáis contentos, que... ¿cómo veis todo esto? De momento no me contesta nadie, no sé si lo estáis pensando o que no sé exactamente qué es. Me dicen que puedo comenzar, bueno, pues lo voy a hacer, aunque me tenéis contestada esa pregunta en algún momento del día de hoy. Como veis, hoy vamos a hablar de cultura corporativa, era lo que teníamos... Gracias, Fran, por poner eso, cualquier duda, por favor, comentarla por aquí para que pueda responderos, sí, porque no os puedo ver, no puedo oíros, pero sí puedo ver todo lo que escribáis, así que sin problema ninguno, por favor, comentad lo que queráis. Ana nos dice que está muy contenta, que lo que más he aprendido hasta el momento es la parte de marketing de clientes. Muy bien, muy bien, Ana, estupendo. Pues, bueno, yo voy a aportar un granito de arena. Por supuesto, todo esto tiene... Toda esa presentación que os voy a hacer y todo lo que os voy a decir tiene un componente personal muy grande. Me presenté el otro día brevemente cuando estuvimos aquí en el puerto. Mi nombre es Matilde Bellino. Yo creo que alguien, algunos de vosotros me habéis contactado por LinkedIn, aunque no me habéis enviado mensaje, cosa que deberíais hacer siempre que queréis hacer un nuevo contacto. Es enviar un mensaje de saludo, decir quiénes sois y para qué queréis contactar con esa persona. Bueno, pues, ese día que me presenté brevísimamente porque era un día para otra cosa. Pues mira, Eloy, me alegro de que haya sido online y así pueda estar. Pues fíjate, hay algo bueno en todo esto, ¿no? Bueno, pues lo que os decía es que en esa brevísima presentación os decía que... Recuerdo que hice el comentario de que, bueno, es que yo hablo fino, pero es que soy de género de la frontera. Y es cierto, es decir, he trabajado muchísimos años fuera de aquí. Tengo ya más de 30 años en el mundo empresarial de todo. Es decir, he tenido una trayectoria, pues, con antibajos. Como muchísima gente, aunque de eso se habla poco, en mi vida profesional, pues, hay momentos excelentes y momentos que, por supuesto, no lo son ni siquiera buenos, podríamos decir. Pero todo ha sido para un propósito y de todo eso, la verdad es que tenemos que aprender. Entonces, todo eso, ¿por qué os digo esto? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. O sea, vamos a hablar de personas, que somos nosotros. Entonces, si bien últimamente, desde hace mucho tiempo ya, nosotros mismos, a nosotros mismos nos tratamos como máquinas, pero sí como cosas a las que hay que sacar un máximo rendimiento, un máximo aprovechamiento, da el 100% de sí. Hola Ana, buenos días, ya veo que estás aquí. Como en cierta manera estamos en una etapa, digamos, de la vida, donde se habla mucho de performance, de la actividad, de dar el 100%, de estar a tope, de dar lo mejor de ti, siempre. Lo cierto es que, aunque hagamos eso siempre, muchas veces tenemos altibajos a lo largo de la vida profesional y eso es algo inherente a la misma vida, que no es nada estático, sino que es algo absolutamente dinámico y que va cambiando, pues, momento a momento, ni siquiera día a día. Entonces, bueno, pues, retomando esta presentación, que me he ido un poco para plantear el escenario, os decía eso, pues, que tengo ya más de 30 años de vida profesional, que he trabajado muchos años fuera de Andalucía, que para mí es un orgullo estar aquí, que me escuchéis y que os pueda ser interesante esto, para mí es, de verdad, un motivo de satisfacción grandísimo, por eso quisiera, vamos, lo voy a hacer, dar el 100% de lo que sé, de lo que creo, de lo que vivo y quisiera que estuvierais conmigo en esto. Es decir, no me voy a guardar nada, esto no es una sesión por ahí para cumplir un expediente y nada más. Es decir, yo quisiera que de aquí salieran cosas prácticas para usar en el día a día. Ese es mi perfil también personal y profesional. Tengo un aspecto muy práctico, muy pragmático, es decir, bueno, vale, pero muy infantil en algún, según como lo vea alguien, ¿no? Pero bueno, ¿pero esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve para que tú, cuando vayas el lunes a trabajar, vayas de otra manera y des las cosas de otra manera. Y las puedas mantener en el tiempo y sean operativas para ti en el tiempo. A mí, por ejemplo, personalmente no me valen de mucho cosas motivacionales o cosas que son muy bonitas y son muy perfectas, pero que luego no sabemos cómo aterrizarlas, cómo llevarlas a la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, es ese el esfuerzo que yo quiero hacer hoy y todos los días que esté con vosotros. El hablar de cosas que si bien nos interesan a todos y vivimos todos, sean cosas que realmente luego podamos aterrizar, ¿vale? Voy leyendo el chat mientras el estilo me dice que nos mostraron su manera de percibir la materia de forma clara y transparente, incluso emocionada. Pues espero hacer exactamente lo mismo y estar a la altura de ellos, de los que me prescindieron. Es decir, reitero que esto no es una sesión donde yo aquí me conecto una cama, me he puesto las gafitas porque de cerca no veo y suelto un rollo y me voy y vosotros a vuestra casa. No. Esto yo quiero que sea algo operativo y que nos sirva. Bueno, para eso creo que tenemos que hablar, preguntar y que sepáis que yo también aprendo con esto. Es decir, ¿por qué? Pues porque de cada una de las personas con las que nos cruzamos se obtiene aprendizaje. Sí, estamos pendientes de ello. Entonces yo os agradeceré mucho que pongáis comentarios, que los pueda ir leyendo para saber qué es lo que opináis. Entonces, esta introducción breve que os he hecho, ¿os gusta, os parece intuitiva, creéis que puede ser operativa? Pregúntanla ahí a ver si hay respuesta. Mientras alguien me responde, pues vamos aquí. El índice de hoy es muy simple, ya lo veis, o sea, es una introducción, es el que tiene el programa, de hecho, ¿no? Una introducción, unos objetivos a cumplir, un análisis de ellos y unas conclusiones, ¿vale? En esta introducción yo creo que podéis ver esta diapositiva donde hablamos de lo que es la cultura empresarial. Aquí la definimos como la forma de pensar y hacer de la empresa, que incluye valores, misión, visión. Bueno, pues me gustaría saber, vosotros lo entendéis así, ¿añadiríais algo más a lo que es la cultura empresarial? ¿Alguien piensa que aquí falta algo? Que seguro, ¿eh? Porque hay que reducirlo sobre cuatro líneas, pero ¿alguien puede hacer algún comentario al respecto? Bueno, pues mientras alguien me contesta, por favor, dame al teclado que vea qué estáis pensando y respondedme si esta instrucción os parece adecuada. Si leéis lo que aquí tenemos, en cuanto a lo que es transformación digital, que estaréis ya bastante saturados de oírla, todo el mundo habla de lo mismo, en todos los medios, en todas las empresas, incluso la más pequeña, ha llegado a este término distorsionado muchas veces porque se confunde con lo que es digitalización, por ejemplo, ¿vale? La cultura es lo que hacemos cuando el jefe no está. Pues sí, pues también, efectivamente. Si a lo que se vive, lo que se siente en la empresa. También, también, efectivamente. Esta cultura muchas veces, las normas de esta cultura, los códigos, los valores, la visión, la visión, todo esto, está escrito. Está escrito muchas veces en la web de la empresa, está escrito en los manuales de procedimientos, está escrito a veces incluso en un documento que va a dejar un contrato de trabajo. Está escrito, pero muchísimas veces lo que se vive en los pasillos es otra cosa distinta. Lo que hacemos cuando el jefe no está, que dice el hoy, Patricia, lo que se vive y lo que se siente en la empresa, realmente es así. Entonces, ¿qué pasa cuando lo que se dice que es, no es lo que es? En general, crea, hablo siempre en general, por supuesto, en general crea un... Es decir, es lo que implica, la que aplica el jefe de los manos intermedios toda la empresa. Sí, ciertamente. Eso es lo que deberían de aplicar, pero no es lo que aplican. Es decir, si termino la frase es lo que está escrito, lo que es bonito, lo que es deseable, lo que desde, digamos, la cúpula directiva hacia abajo se quiere transmitir, pero de hecho no se hace. Es decir, está escrito, es un manual de procedimientos que cuando llegas te lo lees y dices ¡Qué bonito! A mí me gusta esto, me encanta trabajar aquí. Aquí vamos a ser un equipo multidisciplinado donde nos ayudamos y donde aquí se puede hablar libremente, etc. Y luego resulta que eso no es cierto. Sencillamente no es cierto. Entonces, va generando poco a poco un sentimiento de frustración y un sentimiento de desapego. Es decir, de que yo estoy en un sitio donde dicen que se hace una cosa así, pero eso es mentira. De cara a la galería somos así. Eso es. De cara a la galería, pero la realidad es muy distinta. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los sitios. Entonces, ¿qué pasa cuando a esto, que es una realidad patente, le sumamos que ahora tenemos que hacer una transformación digital? Bueno, pues entonces es ya el cóctel morotón. ¿Por qué? Pues porque, ¿cómo sabes si la cultura que el CEO quiere aplicar se aplica cuando este no está presente? ¡Mírate tú! ¡Mírate tú! Que este es un tema que vamos a ver, que de hecho es la base de todo esto. Es mírate tú. ¿Vale? Tu empresa dice que aquí se trabaja así, pero la realidad es que eso no es así. Entonces, estamos en una pescadilla que se muerde la cola y en una especie como de magma, no sé si os acordáis de la geología, ¿no? del instituto, no sé, fuisteis o no sé ahora exactamente en qué nivel se da, lo que era el magma de la Tierra, ¿no? Es una masa sin forma, caliente, que va amoldándose a donde va apareciendo. ¿Vale? Entonces, yo creo que se genera deselección. ¿Te sientes engañado? Exactamente. Pues esto es un... Lo que he comentado, lo he dicho como frustración, llama de decepción, llama de pena, llama de desengaño, llama de como quieras. Pero lo cierto y verdad es que estamos en ese sitio, es decir, en ese magma donde las cosas no son como se han dicho que son, que deberían de ser. Y todo el mundo parece estar ajeno a ello. Poca gente habla de ello directamente como tal, sino que se convierte en lo que se llama la cultura de pasillo. O sea, aquí, la típica frase de que aquí las cosas funcionan de esta manera, ya sabemos lo que hay, es aplicable a casi todo el mundo. ¿Vale? No hablaremos hoy estrictamente de lo que es la cultura y de cómo se genera y de cómo se modifica, porque no es el tema de hoy, pero sí de esta cultura cuando hablamos de transformación digital. Es decir, lo que es la transformación digital que desde una cúpula directiva, desde el CEO, desde lo que es los mandos más elevados de la empresa, desde los accionistas incluso, lo que se quiere decir es, bueno, pues estamos en el mundo digital, hay que hacer transformación digital, porque si hay que hacerla, porque nos han dicho que la tenemos que hacer, venga, vamos a hacerla. ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces cogemos y decimos, bueno, pues aquí tenemos que implantar lo que aquí os decía, ¿no? Pues un CRM avanzado y aquí vamos a comunicarnos todos de esta manera y aquí los equipos van a ser en formato ágil y aquí no sé qué, no sé cuánto, vamos a hacer innovación y todo esto son palabras que vuelven a quedar escritas en un documento, muy bonitas y muy enaltecedoras, pero que la realidad, tristemente, nos dice que jamás se llevan a cabo o únicamente en un porcentaje muy, muy pequeño de las personas. Aquí Berta nos dice que totalmente de acuerdo, la realidad es un reflejo del ejemplo que den los directivos. Ah, y Berta, vamos a ver, los empleados en general ven completamente los gestos y actúan, da igual lo que esté escrito en la web. Totalmente, ¿vale? Exactamente. Bueno, ciertamente, lo de escuchar, preguntar, es que de todo esto está muy bien porque estáis en completa sintonía con lo que estoy diciendo, ¿vale? Fijaros que Berta habla de una cosa que para mí es la clave no solo de esto, sino de todo en la vida, que es el ejemplo. Fijaros que podemos asimilar lo que ella está comentando, el ejemplo directivo, al ejemplo de tus padres, al ejemplo de tus profesores, al ejemplo de las personas que tienen, digamos, cierto poder o ascendencia sobre ti. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra ejemplo, la palabra formas, honor, valores, código, todo esto se ha olvidado. Hoy tenemos el discurso del talento y de otras cosas, pero esas palabras no están en boca de nadie y no están en mente de nadie, aunque sí aquí detrás de la cabeza. Todo el mundo, el tema del ejemplo, sabe lo que es. Cuando Berta está hablando de esto, sabe lo que es, ¿vale? Germán, sí, en mi empresa somos cuatro grandes intermedios, responsables de cada uno de sus departamentos, cuatro personas son totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Cómo garantizamos que funciona la vez que permite cada uno de sus equipos la misma? Creo que es un caso de que un país no tiene problemas, que lo que hay que decir, que lo que hay que hacer, que nada se está diciendo, los días y las realidades para el caso de los cargos intermedios. Tienen muchísimo que ver, los cargos intermedios, pero en realidad tiene que ver todo el mundo. Y lo vamos a ir viendo en la breve presentación que voy a hacer. De hecho, yo voy a ir avanzando en ella, ¿vale? Os voy a ir pasando ese PDF, voy a ir leyendo lo que estáis comentando aquí, pero en realidad, como vamos a hablar de lo mismo, yo creo que lo vamos a ir haciendo todo al unísono, ¿vale? Bueno, lo que os decía, los objetivos que yo quiero ver hoy con vosotros, mira, aquí también Celestino hablado de las palancas del cambio, ¿no? O sea, los miembros de la empresa, ¿quiénes son los reales impulsores del cambio? Por ejemplo, si tú quieres implantar, o si tu empresa quiere implantar una transformación digital, en este caso, pero es que cualquier cosa en la empresa, necesitas contar con la voluntad real de cambio de todos los miembros de la organización. De todos. Es decir, no estamos hablando de unos y de otros que, bueno, pueden estar ahí en la puneta. No, no, no. De todos. ¿Vale? Y entender, pero entender profundamente que es importante tener aliados para formar equipo. Es decir, que aquí alguien comentaba, sí, Germán comentaba que hay cuatro manos intermedios responsables cada uno del departamento y cada uno personas totalmente diferentes. Bueno, normal, porque cada uno somos diferentes a los otros. Pero tenemos que estar de acuerdo en algo, y es en hacer las cosas de una determinada manera. Y de hacerlas todos. Entonces, estos objetivos, que con esto, ¿qué quiero decir? Que no hay nadie que esté fuera de aquí. Nadie. Desde el CEO hasta el último mono de la empresa, quien fuere. Todo el mundo tiene que entender de qué se está hablando y todo el mundo tiene que querer de verdad hacerlo. Porque si no queremos de verdad, no lo vamos a hacer. Esto, vamos a hacer un pequeño análisis de esto que estamos comentando. En primer lugar, nada, he puesto esta pequeña diapositiva que todo el mundo habréis visto ya un millón de veces, que la digitalización, que es otra cosa, no es una opción, sino que es una necesidad. Entonces, siendo además necesidad en la empresa, tenemos que estar todos en día. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? Que hoy día, el tema de la transformación digital, la transformación de nuevas tecnologías y todo esto, ¿vale? Todo esto está hablado por todo el mundo, todo el mundo dice que es que esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero en realidad nadie sabe cómo. Nadie sabe cómo porque lo que hacemos es dejar en manos de la tecnología ese cambio. Es decir, voy a implantar un sistema de gestión de información, un sistema de gestión de clientes, un sistema de comunicación entre equipos, voy a implantar esto. Y ya he terminado y ya he hecho la transformación digital. No, no, niet, lo que podemos decir en todos los idiomas del mundo. ¿Qué pensáis en esto que estoy diciendo? ¿Pensáis esto? ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Con que cuando implantamos la tecnología que se haya escogido, creemos que esto es la transformación digital y que ya hemos terminado con el proceso? ¿Creéis que esto es lo que la gente piensa? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís a esto? ¿Lo habéis vivido en vuestra casa, empresa? ¿Lo habéis vivido? ¿El hecho de vamos a hacer esto para transformarnos digitalmente y vamos a... ¿Y con esto ya está todo? ¿Qué pensáis? No sé si alguien está escribiendo o no, si alguien me está comentando algo o no, porque de momento no veo nada. O sea, espero que me digáis que seguramente lo habéis sufrido. No, absolutamente no. La fundamental, desde luego, es el cambio de mentalidad. Es absoluto, es absoluto. Es decir, todo cambio, todo cambio real, en este caso hablamos de transformación digital porque es el tema que nos ocupa, todo cambio real tiene que ir acompañado de un cambio previo y acompasado de mentalidad. Es decir, si una cosa no va con la otra no hacemos absolutamente nada. Nos habremos gastado una millonada en una consultora, un programa, una licencia, un no sé qué, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Nos habremos gastado un montón de dinero para tenerlo pues arrinconado, el desuso. Voy a leer los comentarios, me dice Sonia, que lo fundamental desde luego es el cambio de mentalidad, ciertamente. Que se confunde transformación digital con implantación digital, por supuesto. Que se piensa con mucha frecuencia que la última tecnología es ya transformarse digitalmente. Exactamente, es de esto de lo que estoy hablando. Tenemos muchas herramientas pero luego no se invierte en formación, concienciación. Ana, totalmente. Efectivamente es un cambio en mindset, sí, sí. Transformación digital es igual a personas, haciendo muchas herramientas digitales de tecnología actual, ciertamente. Lo puedes decir así, Germán, ciertamente. Vencer la existencia de cárter puede generar un verdadero cambio de mentalidad, efectivamente. O sea, esto que está diciendo Patricia es exactamente de lo que estamos hablando hoy. Y de lo que vamos a seguir comentando. Y es vencer la resistencia al cambio. Para poder hacer después un cambio. Entonces, el tema de la cultura corporativa que es que aquí toda la vida esto se ha hecho así. Es que yo sé hacerlo de esta manera y no sé hacerlo de otra. ¿Vale? Entonces, en general, las personas tenemos una resistencia al cambio innata. ¿La entendemos así? Es una cosa, aquello, ese refrán que está tan dicho de que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Sí? ¿Conocéis esto? Bueno, pues es de todo lo que estamos hablando. Evidentemente, este cambio tiene que involucrar a todas las personas que están en la compañía. Y reitero, a todas, no es a todas. No es decir solamente los jefes, solamente el nivel tal, solamente el nivel intermedio. No, no, no. A todas. Pero para eso hay que formar en competencias digitales. Entonces, claro, ¿por qué? Fijaros, yo no sé exactamente qué edad tenéis vosotros, no lo sé. Pero para una persona que tenga 60 años, que esté en una empresa desde hace 20, 30, 10, 5, es igual. Y que todo lo diga, si vamos a transformar esto digitalmente y a partir de ahora esto lo vamos a tener que hacer online, a través de un equipo, en una metodología ágil, si no le entra un retortijón de barriga va a ser mirarlo. ¿Vale? Lo digo así de claro porque así de claro es. Eloy habla de crisis y de que a través de hacer las cosas de otra manera. Todo esto es cierto. Para que el cambio de los mandos y directivos de ese concepto de cada decisión no siempre es así. No siempre, no, casi nunca es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay que enseñar la formación en competencias digitales. O sea, la gente, las personas, y cuando digo la gente no es. Ni mucho menos en un aspecto despectivo. Las personas tenemos que, para hacer algo tenemos que querer hacerlo. Esto que parece tan obvio, es que parece tan obvio, tienen que querer hacerlo. Habla Patricia de que para una verdadera transformación es necesario crear una mentalidad digital. Y eso va mucho más, claro, de introducido efectivamente. Pero fíjate, para introducir esa mentalidad digital, como decimos, como tal, o sea, pongamos el ejemplo de una persona que tiene 50, 60, 45, 40, que toda la vida lo ha hecho así. Que lo ha hecho con un Excel, que lo ha hecho de esta determinada manera. Y ahora de pronto llega alguien, me vais a permitir que lo diga así, por favor. Aquí llega el sabio de Grecia, con la fórmula mágica, diciendo, bueno, ahora vamos a implantar esto. Te vas a comunicar de esta manera, lo vas a hacer así. Y nos vamos a transformar todos digitalmente. Lo de retorpejo de la barriga es poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta conciencia de que todo el mundo tiene que ir en el mismo barco y de que tiene que ir a la vez. Esta conciencia ni la tienen los directivos, ni la tienen los manos intermedios. Pero es que tampoco lo tiene toda la gente que trabaja allí. Es decir, de que esto es una conciencia. Y que por lo tanto tiene que ser algo progresivo. Poquito a poco, vamos a ir haciéndolo y vamos todos juntos en el mismo barco. Esto es el efecto este de empujar, empujar, empujar y todos a la vez. Y no se puede quedar nadie atrás. ¿Vale? La frase aquella de un estudio americano sobre la enseñanza de niños pobres que decía No one child left behind. Es decir, ningún niño que se quede atrás. Pues aquí es no one person left behind. Es decir, nadie que se quede atrás. Y mucha gente se queda atrás. Y esa gente que se queda atrás tiene un sufrimiento terrible personal, pero es que son un palo en la rueda para la empresa, para los compañeros, para el progreso. Es así. Pero eso desde esa base tan, claro, tiene mucho que saber cómo comunicar, Berta, efectivamente, desde esa base tan baja, vamos a decir, tenemos que ir subiendo hacia arriba. Al lío del dolor de barriga, dice Sonia, cuando dije que íbamos a tener un programa de contabilidad en la nube integrado con esos CRM, me dijeron que para que si llevaba 15 años con el mismo funcionaba bien, efectivamente. Pero a esa pregunta, Sonia, fíjate que en esa diapositiva tengo aquí puesto contar con empleados capaces de entender las ventajas de las nuevas soluciones. Procesos y sistema es clave para esa implantación. Es decir, esa respuesta que te han dado es exactamente lo que piensan. ¿Para qué si llevamos 15 años y funciona bien? Y tú, imagínate que estás en tu casa, tú, cualquiera, nosotros, ¿no? Y te dice con quién estás, oye, vamos a, no sé, vamos a cambiar de sofá. La respuesta que te diera otro, dice, pero para qué, si está bien. Tiene que ver con que tú sepas comunicar, tiene que saber con que tú sepas comunicar esa ventaja. ¿Qué vas a ganar tú con esto? Aquí habla Patricia de la senda del elefante. Me gustaría que me explicaras esto porque yo no acabo de comprender qué es la senda del elefante, Patricia. Por supuesto tiene que ver con saber comunicar. Pero ya hace un mes que estamos todos encantados. Al final me ha reconocido que el cambio ha sido para mejor. Es claro que hay los beneficios del cambio y los precios de lo que cambian. Exactamente. De eso se trata. Es decir, a nivel de lo que estáis comentando, ¿no? De saber comunicar, de los beneficios, fijaros. Esto no puede ser nada traumático para nadie. Y reitero e insisto, perdón, en la palabra nadie. ¿Vale? Esto se comunica muchas veces como algo que va a desbaratarlo todo y que lo vamos a romper todo, vamos a empezar de cero todo nuevo. ¿Vale? Entonces, Ana dice, ellos que funcionan bien pero desconocen que podré ir mucho mejor. Ah, la senda del elefante es, esto siempre se ha hecho así. Ah, vale, vale. Vale. Perdón. No tengo coronavirus, ¿eh? Tengo un catálogo monumental, una virasis, pero no es coronavirus. Ya me lo han dicho. O sea, podéis estar tranquilos que ni por aquí se transmite. Fijaros, quiero poner, por ejemplo, algo que ha comentado antes, no sé si es la Patricia o la Berta. Sonia. Fijaros que ella dice, vamos a tener, perdón, un programa de contabilidad en la nube integrado con nuestro CRM. ¿Ella lo dice así? Ella seguramente lo entiende. Perdón, hay gente que lo entiende, pero otra gente, esto le suena literalmente a chino mandarín. A lo mejor me decís, no, no, ni empresa todo el mundo lo entiende. Perdón, voy a buscar un poco de agua, disculpadme. Perdón, ¿me oís bien? ¿Todo correcto? A ver, Patricia, ah, la senda de elefantes siempre se ha hecho así. Y si entendemos que los empleados no son capaces y que no quieren, pese a que le hayamos comunicado lo mejor posible, ¿qué hacemos? Vale. Vale, vamos a ver. A lo mejor no lo habéis comunicado de la mejor manera posible. Porque, fijaros, yo te voy a contestar ahora, ¿vale, Germán? Te voy a contestar sobre lo que puede ser. Esto es lo que está comentando Sonia, ¿cierto? Pero cuando le dio que las facturas se contabilizaron solas ya he entendido perfectamente por qué quise cambiar. Eso es. Es decir, lo que estoy comentando aquí, que se explica como un proceso, el que lo explica no es que tenga la intención de decirlo, mira, esto va a ser aquí. Y quizás no lo transmite con sentimiento de rotura, de quiebre, sino como algo que va a hacer de una manera normal, ¿vale? Es como si un médico te dijera, bueno, pues nada, yo lo voy a coger, lo voy a pedir a usted, voy a quitar mi día de ayudado, cierro y ya está. Él, para él, esto es el pan nuestro de cada día, no tiene ningún problema, pero para ti, bueno, pues como no se te habrá bajado la tensión, ¿vale? Pues esto es algo similar. Entonces, ¿qué pasa? En que esto es un proceso que tiene que ir de arriba abajo, que tiene que permear a todo el mundo, pero que tiene que permear desde arriba. Aquí hablo de que los líderes de la empresa, realmente los que lideran este proceso, la empresa, tienen que creer profundamente en ello, porque no sé, habrá entre vosotros casos de todo, pero muchas veces que ocurre. Entonces, llega una consultora, le dice al CEO o al comité directivo, mira, aquí hay que transformarse digitalmente, yo te voy a vender este CRM, con esto tú vas a poder, por ejemplo, sacar las facturas así, ver con no sé qué, ver con no sé cuántos, te lo vendo, vale, este dinero, te lo vendo todo, y ahora tú, nada, lo implantas en tu empresa y tú ya pues estás transformado digitalmente. Y dice el CEO o el comité, ah, vale, que vale, este dinero, vale, toma, te lo pago. Fulanito, ven, toma, toma esto y explícaselo a la gente y hazlo. Pero yo sigo, yo sigo como estaba haciéndolo antes. Y cuando tengo que escribir la droga y no me acuerdo, pego un guito a través de la sala, Juanita, ¿cómo se pone la droga en el teclado? ¿Vale? Entonces, me voy un momento al chat, aquí habla Patricia de la comunicación con los hijos, exactamente. Si de verdad piensas que no vas a ser capaz de hacer algo, estás bocado en ciertas frustraciones al futuro, crees de verdad que todos los empleados pueden ser capaces porque a uno le puede ser más que a otro. Ciertamente es así, o sea, es exactamente como Patricia está diciendo, todo el mundo puede pero tiene que querer, tiene que querer. Seguimos avanzando en este tema porque me interesa, igual luego podemos volver a esto. Esto tiene que ver con este pensamiento de que en realidad los empleados son socios estratégicos de las empresas, no son solamente empleados. Es decir, es gente a la que tú también tienes que vender y convencer. ¿Por qué? Porque una persona con un coeficiente intelectual normal, que esté en un mundo normal, que no haya estado aislado del mundo de nada, sino que sepa que las cosas se mueven, que una vida normal. Si esa persona quiere, de verdad, hará todo lo que tenga que hacer, pero tiene que querer voluntariamente. Hago un pequeño paréntesis aquí, fijaros que en nuestro idioma las palabras querer y amar son sinónimas para muchas cosas. De hecho, mucha gente dice que el amar es el querer de la voluntad, es decir, es que hay que querer hacer algo para hacerlo, incluso el amar. Cuanto menos no, algo como lo que estamos hablando. El típico no puedo, no sé, no entiendo, esto no es para mí, a mí ya me coge muy mayor, yo de esto tengo ni idea, díselo a aquel. Todo eso no es más que miedo. ¿Pensáis que es miedo esto? Eso es, lo que comenta Líctor es exactamente el ejemplo que iba a poner ahora. Yo esto lo he vivido personalmente, he vivido la implantación, la he vivido en dos ocasiones. Del programa SAP, que lo conoceréis muchos, a mí me parece, no me gusta nada, pero bueno, eso es una opinión absolutamente personal. Pero yo he visto gente con depresión, de baja por depresión, por no poder adaptarse a eso. Pero es porque eso tampoco era adecuado para lo que estaban haciendo y continuaban teniendo una doble contabilidad en Excel. ¿Vale? Lo que está diciendo Víctor, ¿no? Que tiene un compañero que mete los datos en un cuadro de mando que tenemos cobrado en la nube, pero que antes se toman los datos a papel y lápiz. Es como si no se pudiera realizar el cambio total, con 60 años. Sí. Sí. Lo que dice Sonia, efectivamente, es así, como si lo explicásemos a niños, pero no por tontos, sino por claros y concisos. Las palabras, las frases largas, palabras muy técnicas, miedo, excusas y creencias limitantes. Eso es. Lo que pasa es que para vencer al miedo y para vencer a las excusas y a esas creencias que uno tiene, que estas personas tienen, todo lo que esté en la empresa, que se resista a cualquier tipo de estos cambios, para vencer eso, primero hay que convencer. Y no se convence obligando. Es decir, a un niño rebelde tú lo puedes someter en algún momento, pero por detrás va a hacer lo que quiera. Esto es algo parecido. Es decir, no es que sean, no es que seamos, y yo lo incluyo, niños rebeldes, diciendo pues te voy a llevar a la contraria porque sí, si no es que realmente a mí eso me da miedo y yo no quiero hacerlo. Es que no lo quiero hacer. Entonces convenceme para querer. El uso de la jerga, el uso de términos informáticos novedosos porque hay todo el mundo, que si el inglés, que si tal, vamos a ver, papas fritas con huevo, las cosas como son. Mira, lo vamos a hacer así. Esto que hemos traído, estoy inventando, ¿vale? Esto que hemos traído lo vamos a poner y tú, con esto vas a poder sacar las facturas cada día solamente con darle aquí a la tecla. Tú con esto vas a poder hacer esto, lo otro. Explicar exactamente, exactamente y clarísimamente, como lo estoy diciendo, eh, papas fritas con huevo, que todo el mundo lo entiende, los beneficios de eso que estás implantando. Porque si no es así, si las personas que lo tienen que usar no lo quieren usar, no lo van a usar. O lo van a usar a un límite, pero vamos, hiper inferior de todo lo que podría traer en sí. Vi hace poco un programa de formación que hubo para una serie de personas de una empresa, personas que se dedicaban a lo que era atención al cliente telefónico, es decir, que aguantaban broncas y problemas todos los días de su vida durante muchos años llevaban. Y la empresa había apostado por ellos para hacer un cambio y para enseñarles a programar lo que se llaman robots, los RPAs, para enseñarles a programar esto, es decir, salirse de un mundo e irse a otro completamente distinto. Personas que tenían 50, 55, 45 años y que toda la vida habían hecho una cosa completamente distinta, que creían que no servían para otra cosa, que nada más sabían hacer aquello, que no tenían estudios ni formación para nada más. Bueno, si diréis el cambio, yo lo he visto, y yo lo he visto, el cambio brutal en esas personas que hoy se comen el mundo, y que te hablan de robots y de programación y de RPAs como el que habla de ir a comprar el pan, pero ¿qué pasa? Que lo transmitieron muy bien, que lo se eligieron, se lo explicaron, se lo enseñaron una y otra vez, una y otra vez, con paciencia, con calma y hablando de verdad, es decir, esto no es yo te digo que lo tienes que hacer y lo tienes que hacer y se ha acabado, aquí no se habla de nada más. No es así, no es así. Entonces, aunque para ti pueda estar muy claro y tú lo entiendas muy bien, otros, su cerebro o su forma de pensar funciona de otra manera y tú lo tienes que transmitir de otra forma. Si no vences esa resistencia inicial, no vas a poder seguir adelante. Y es que, me vuelvo un momento a la pantalla que tenéis ahí, que los empleados son socios estratégicos de la empresa. Es decir, son personas a las que hay que convencer de un nuevo modelo de gestión y a los que tenemos que integrar. Son partners, stakeholders, son gente importante dentro de la empresa, no son solamente los que ejecutan el trabajo. ¿Entendéis esto? ¿Qué pensáis de esto? Decía Sonia lo de la comunicación, que siempre comunicásemos como si os explicásemos a niños. A ver, vuelvo, ya sé que lo he dicho antes, ¿no? Pero es que insisto en ello, es decir, los niños no tienen un pelo de tontos, los que tengáis hijos lo sabéis, pero ni un pelo es a ninguna edad, y aunque sean muy, muy, muy pequeños, lo mismo que muchos animales, comprenden las cosas. Comprenden si tú se las sabes explicar. Si esto lo elevas en el tiempo y en la edad, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Comprenden, comprenden todo lo que tú quieras transmitirle. Esta diapositiva que tengo aquí puesta, en estos dibujitos, ¿qué simboliza? Que si la gente realmente se resiste y no está convencido, no vas a lograr el objetivo. O sea, esto ya, esto se lo podemos decir al CEO, al director informático, al director de operaciones, al director corporativo, al marcas intermedios, al que quiera. O sea, hay que explicar en qué consiste y explicarlo muy bien, porque luego la gente, esta diapositiva la he puesto, si veis, porque tienen cuadritos de diálogo, porque todo el mundo habla. A ti te cuentan algo y luego la gente lo comenta. Lo que hayas entendido tú y lo que hayas entendido el otro suele ser diferente, aunque el mensaje haya sido el mismo. ¿Pensáis que esto es cierto? Efectivamente, que son capaces de sentir si tú estás realmente convencido de ello. Hombre, pero vamos a ver, claro, claro que sí. Efectivamente esto es así. Es decir, ¿por qué me voy a requerir en un terreno que no es el mío, pero es para que veáis un poco la comparación? ¿Por qué muchos políticos, por qué decimos siempre que tienen un discurso vacío y que hablan mucho y no dicen nada? Primero, porque está pensado así, evidentemente, pero segundo, es porque realmente no creen en lo que están diciendo. No lo creen, no lo sienten y tú, intuitivamente, te das cuenta de ello. ¿Vale? ¿Esto lo creéis que es así? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos todos, de lo que se dice a lo que se entiende, hay mares de distancia. Mares y océano junto a uno, junto al lado del otro. ¿Qué pasa? Que en muchas empresas hay departamentos de comunicación, unos son más acertados que otros, también lo sabemos, en otras no hay, sino simplemente por la gente que está, la que transmite y habla. Y normalmente no sabemos. Primero, que lo que transmitimos verbalmente, por eso a mí estas sesiones no me gustan muchísimo, pero bueno, lo que transmitimos verbalmente suele ser un 7% de lo que la gente entiende. El resto se explica con un lenguaje corporal que hay gente que domina, pero la mayoría, ¿no? Y luego hay algo más. Es la mirada, es la forma de hablar, es decir, se transmite y el otro percibe intuitivamente cosas. También percibe a través de su sistema de creencias. Es decir, si yo te estoy diciendo que vamos a implantar un CRM, como decía yo, que era Sonia, vamos a implantar un CRM donde en la nube vas a tener los datos y tú estás interpretando, me van a quitar el puesto de trabajo y yo esto no lo voy a saber hacer y me van a echar a la puñetera calle, evidentemente esa persona no va a entender lo mismo que la otra que está al lado. ¿Vale? Por eso hay que explicarlo de muchas formas distintas. Y hay que considerar todas las percepciones que el otro puede tener. Me explico. Si estás implantando ese CRM y realmente tu intención, y digo realmente, tu intención no es echar mal en la calle, sino que lo hagamos de manera más... ¿Cómo se dice? Eficiente. Y que trabajemos mejor, que trabajemos menos horas, etc. tengamos menos errores. Si esto es realmente el objetivo, dilo así. Y dilo así de claro. Con esto vamos a hacer esto. Pero... Y también decir, y con esto no queremos prescindir de nadie, que nadie se sienta que con esto se va a ir a la calle. ¿Por qué? Porque si tú no lo dices y no lo transmites y no lo hablas, igualmente el otro lo tiene en la cabeza. Y como tú no has hablado de eso, el otro lo sigue teniendo todavía más en la cabeza diciendo, ¿y por qué no lo ha hecho? ¿Vale? Entonces, me vuelvo al chat, dice Berta, por eso la comunicación es clave, total, y debe procurar que la información clave sea aséptica y objetiva para que no haya interpretación es lo fundamental. Sí. Pero lo de aséptica y objetiva, por mucho que lo intentes, nunca es como tal. Porque se transmite algo. Sobre todo cuando es una persona la que lo transmite. Por eso es tan difícil y tenemos que tener tanto cuidado cuando escribimos las cosas. Porque ahí todavía hay menos emociones. Entonces, todo lo que digas depende de la emoción con la que tú lo hayas escrito. De una manera u otra se refleja. Y el otro cuando lo ve no tiene manera de compararlo con nada. Es decir, lo está recibiendo directamente en un papel o en una pantalla y no tiene con qué cotejarlo. No tiene a quién preguntarle. Entonces, a la hora de escribir, mucha, pero muchísima cautela. A la hora de hablar, por supuesto. ¿Vale? Pero pensemos siempre de una manera muy simple. Pongámonos en el lugar del otro. Si tú te pones en el pellejo del otro, las cosas las ves desde un mundo completamente distinto. Te pones unas gafas completamente diferentes. Ese señor que te ha dicho que hace 15 años que tenemos en el mismo y funciona bien, te ha dicho una verdad. ¿Para qué lo voy a cambiar? Entonces tú, ponte en su papel, ponte en su pellejo. ¿Y yo? ¿A mí qué me tienen que decir para que yo quiera cambiar esto? ¿Para que yo realmente lo utilice? Si tú te pones en su piel, verás exactamente lo que tienes que decir. ¿Qué pensáis de eso? ¿Pensáis que ponerse en la piel del otro es útil a la hora de transmitir un cambio? ¿Creéis realmente que lo que la gente habla voz en off es importante? ¿Lo que la gente comenta después en, ya que sea, pasillos, cafés, etcétera, etcétera? Bueno, pues mientras me lo decís nos vamos aquí. Esta es una pregunta muy simple y va para todos. ¿A cuántos? Me faltaría a cuántos. ¿A cuántos conocéis que se involucren en una tarea sin haberla entendido? Así, a palo seco. ¿A cuántos conocéis? Fundamental hablar desde la perspectiva del otro. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, Patricia. Es decir, ponerte en la piel del otro y entender qué es lo que necesitas saber para poder cambiar. ¿Vale? Esto tiene que ver exactamente... ¿Veis que estamos hablando continuamente de lo mismo? Es decir, la pregunta de que a cuántos involucran a tarea sin haberla entendido os hago un paralelismo. ¿Vale? Os pudo pasar a vosotros, os pudo pasar a compañeros, a hermanos, a familia vuestra, le ha podido pasar a vuestros hijos, si es que pueda haber sido así, en que haya habido, por ejemplo, un choque frontal con las matemáticas. Y es que yo no sigo para esto, yo no las voy a probar en la vida, yo no puedo con esto, yo no quiero estudiar esto porque tiene matemáticas, me costó el mundo aprobarlas, no me voy a meter en nada que tenga matemáticas porque no quiero volver a sufrir. ¿Este discurso os suena? ¿Este tema de las matemáticas, por ejemplo, lo habéis vivido de cerca? ¿Habéis tenido familia, amigos, hijos que lo hayan o lo estén padeciendo? Bueno, pues esto es exactamente eso mismo, es decir, nadie va a ponerse a de verdad entender matemáticas y estudiar y a estudiarlas, a comprenderlas y a hacer por superar ese escollo si de verdad no ha entendido que eso tiene un beneficio para él y si no ha entendido que él las puede entender. ¿Qué pensáis de eso que os digo? Como nadie me puede contestar de palabra, pero me gustaría que me dijera es algo en el chat, si veis que realmente es algo ¿cómo se dice? Similar, si son experiencias paralelas, pues lo son, lo son porque el cambio de mentalidad que hace falta es lo mismo, es decir, tienes que estudiar matemáticas, tú, por alguna razón, por lo que sea, es igual, no las has entendido desde el principio, eso se va haciendo una bola cada vez más grande y al final lo que haces es copiar, llorar, dejar de estudiar, pero no vas a usarlas, no las vas a aprender, eso es exactamente lo mismo. Entonces, si tú no entiendes primero todo esto que hace falta aquí, que necesitas saber el qué, que necesitas saber cuándo, necesitas con quién, cómo lo vas a hacer, cómo va a afectarte a ti en el día a día, pero en un nivel absolutamente terrenal, de verdad, si tú todo esto no dispones de esa información, si yo no sé eso a mí de vuelo qué me va a traer, si eso qué beneficio me aporta, yo no voy a hacerlo. Y esto es lo que absolutamente pensamos todos en el mundo, en el mundo mundial. O sea, esto no es únicamente para la gente que es que no quiere hacer esto, no, esto es para todos nosotros. Nosotros no nos metemos a hacer algo, no nos metemos a cambiar algo ni a entender nada, sino en el fondo de la cabeza, aunque a lo mejor no conscientemente, no hemos calibrado los tos y los contras y hemos decidido hacerlo porque eso a mí me va a ir mejor. ¿Qué pensáis de esto que estoy diciendo? Es un mecanismo psicológico fundamental, es ubico, es decir, todo el mundo lo tiene y funcionamos así. Funcionamos mucho por la dualidad, placer, dolor. si tú, exacto, si tú algo lo haces es porque eso a ti te va a traer un beneficio. Tú estás dispuesto a hacer un esfuerzo cuando eso te va a aportar un beneficio y lo ves. Es importante conocer los beneficios porque en mi caso me dice Sonia cuando le expliqué que lo que antes le llevaba cinco pasos e ir a tres sitios distintos ahora solo con un botón es suficiente, no se tranquilizó. No, no, no porque necesitas saber más. La información no son solamente los pasos por ejemplo técnicos que das con esto, sino la información es otra, la información es la referente y la que es relevante para ti. ¿Me explico? Es que mira, tú, me lo voy a inventar, ¿vale? Tú llegas a las nueve y tú tardas, a ver, dime, Pepe, ¿cuántas horas tardas, cuánto tiempo tardas tú en hacer la recopilación de las fracturas del día anterior? Eso es, lo de las carnes, eso son las carnes de uno. Entonces, en las carnes de uno hay que mostrárselo y decirle, mira, y esto es como a los niños chicos pero es que funcionamos todos así. Mira, tú tienes esto, tú qué haces cada día, me pongo contigo y hacemos esto. Fíjate, todo lo que has hecho, ¿no? Pues ahora mira, vamos a hacerlo con esto. ¿Qué te parece? Venga, hazlo tú. Dale aquí, haz esto, hazlo otro. ¿Qué te parece? Ah, pues, no, pero esto yo no me voy a acordar cómo se hace. Bueno, lo vamos a hacer otra vez. Lo vamos a hacer 50 millones de veces y ya verás cómo al final Pepe lo hace. No hay, no hay nada que una persona no pueda hacer si no quiere. partiendo de esta base lo tenemos todo. Otras veces puede ser que es una pura y simple rebeldía y es que no, yo no quiero hacer esto porque a mí me va bien haciéndolo así y yo no quiero hacerlo y no quiero porque no quiero. a lo mejor no te lo dice así porque no puede pero sí lo piensa y de hecho lo hace. Y como no lo puedes obligar porque tú no vas a estar las 8 o las 10 horas de trabajo pegado a esa persona para comprobarlo, tú no puedes hacer eso y la única manera que tienes que hacer es de confiar en que lo va a hacer y para eso tienes que explicárselo, que lo vea, como dice Berta, en sus carnes esa persona, verlo, hacerlo y ver que los otros también lo hacen. Que no es solamente que me toca a mí sino que es que los otros también y que estamos todos en el mismo barco y todos es el señor que está de auxilio administrativo y el señor CEO. Que el señor CEO reitero o el malintermedio lo digo secretaria así oye relléname los papeles estos para el tal. ¿Esto os ha pasado? ¿Lo habéis visto? ¿Hacer? ¿Jefes que le han delegado en otras cosas que tenían que hacer ellos que como no han tenido tiempo de ir a aprender cómo se hace pues le dicen al de turno oye hazlo tú y que es como si lo hubiera hecho yo. ¿Creéis que esto la gente no lo ve? ¿Creéis que esto pasa desapercibido ante la gente que está en la empresa? Y vuelvo aquí a retomar el tema del ejemplo. ¿Qué pensáis de esto? Antes de pasar a la siguiente transparencia insisto en lo he visto todos los días diciendo esto claro en sus carnes insisto en la información al principio también hablábamos de ella es decir informar comunicar que no es lo mismo que informar eso es me refería a esto explicar quería decir que hicimos de la manera tradicional y después con el nuevo modo ¿y qué pasó Sonia? ¿se logró convencer? ¿necesitó muchas veces hacerlo para convencerse? veréis es que con el tiempo y con conocer a mucha gente ves muchas cosas ¿no? entonces esto lo sé por referencia de un compañero muy cercano en la administración pública a la hora de digitalizar y automatizar todo lo que pasa en los divulgados o sea no una no varias personas con baja por depresión gente que ha pedido no recuerdo cómo se llama la cuando voy a dejar de trabajar la jubilación anticipada y gente que lo está pasando realmente mal dices bueno es que son funcionarios y son funcionarios y les da igual y cómo van a cobrar lo mismo pero son casos reales de personas que sufren y es porque creen que no van a poder hacer eso creen que ellos ya están fuera del mercado laboral creen que ellos son elefantes son de otra generación de otra época que el mundo es muy distinto y que ellos ya no están en el mundo que les hemos echado de él y eso no es cierto entonces todo esto de lo que estamos hablando aparte de un tema económico empresarial tiene un tema de sufrimiento personal muy grande muy grande por todos los sitios y por todos los lados Ana Ríos dice el ejemplo es fundamental total y se ve claramente en mi caso los mandos lo hacemos todo y cuando pedimos algo no hay problema ellos ya saben que si lo pedimos es porque no nos da tiempo vale dice Sonia sí sí que va porque es súper sencillo con un botón en el FRM vale muy bien pero tienes que saber qué botón apretar y tienes que saber por qué aprietas ese botón vale eso es como chiste que va la señora a repararte una super máquina te aprieta un tornillo y dice son mil euros y hombre mil euros por un tornillo y dice bueno espera que te rehago la factura 999 por saber qué tornillo y uno por apretarte el tornillo pues esto es algo parecido es decir toda esa información tiene que de esa información tiene que disponer la gente a ver no de las entrañas de un CDN por ejemplo o de un proceso de toma de decisiones no de las entrañas porque para los informáticos y quienes lo han diseñado pero sí el por qué de las cosas vale entonces como decía Ana dice los mandos intermedios lo hacemos todo y es que así tiene que ser los intermedios y los de arriba dices bueno y ahora venimos a una pregunta donde vuelvo al principio de lo que hemos estado comentando de la sesión que decía no sé si era Eloy que decía bueno el CEO dice que se hace así pero en realidad no se hace de esta manera ¿qué pasa si el CEO o los que están por encima de ti no hacen lo que tienen que hacer? ¿qué pasa? bueno pues pasan pasan muchas cosas pasa frustración pasa que te enrabias pasa que te da coraje pasa que dices qué cara tienes pasa que te da vergüenza pasa que te dices bueno esta empresa no es verdad lo que dice que hace pasa que tenemos un certificado que dice que hacemos la toma de decisiones así pues la vida no se toma pasa que pasan muchísimas cosas pasan muchísimas cosas entonces ¿qué pasa? que uno tiene que tomar responsabilidad de sus cosas y de la gente que tiene por debajo tú puedes hablar con tu jefe tú puedes explicarle y decirle que él también tiene que tomar cartas en el asunto que él tiene que ser ejemplo en todo esto si te atreves si puedes él lo hará si quiere o no te mandará a tomar por saco o no te dirá que para ser el jefe hace que te dé la gana pueden pasar un millón y medio de escenarios y aquí voy al fin de la cuestión puede haber multitud de escenarios distintos pero lo cierto es que tú tienes el que tienes ¿vale? estás donde estás trabajas con quien trabajas tienes el entorno que tienes y allí estás tú y reitero te gustará más te gustará menos te parecerá estupendo te parecerá fatal lo que tú quieras pero estás donde estás ¿y ahora qué hacemos? bueno pues si tenemos oportunidad de comunicar de comunicar a nuestros jefes nuestra idea de que ellos deben de dar ejemplo porque son la gente se refleja en ellos si tenemos oportunidad de hacerlo deberíamos de hacerlo ¿vale? para que ellos tomen conciencia su reacción será la que sea pero tú sigues estando tú y toda la gente que tienes a tu lado y por debajo entonces tú eres un impulsor de cambio y tú con tu ejemplo eres el ejemplo es que es así es bueno pero claro lo que yo hago no sirve de nada porque encima de mí tengo yo qué sé tres niveles y ellos no hacen caso de esto ¿y por qué me voy a matar yo en esto si ellos no quieren? primero no te mates porque no se trata de que te mates pero si se trata de que tú reflexiones sobre esto y tomes conciencia de que eres tú el ejemplo y de que hay mucha gente que se está mirando en ti aunque no tengas subordinados que muchos de vosotros yo creo que sí que los tenéis personas que están por debajo en lo que es el cuadro de mando ¿no? pero aunque no tuvieras esas personas si tienes pares si tienes compañeros si tienes colegas si tienes otros que trabajan contigo tú crees que tú trabajas solo y que tú haces las cosas tú y que nadie se da cuenta de nada y que cada uno va a lo suyo y nadie está por nada pero es que eso no es cierto es que eso no es cierto absolutamente falso ¿qué opináis de eso? ¿qué opináis? ¿creéis que los demás se dan cuenta de cómo procedemos y de cómo hacemos las cosas? ¿de cuál es nuestra manera de hacer en todo? ¿qué pensáis en esto? me gustaría que me contestáis esta pregunta porque es importante es importante el hecho de ser los primeros en aplicar todo esto en aplicarte el cuento que se dice es muy importante porque los demás o sea todo lo que digamos es predicar en el desierto porque los demás van a decir ¿y tú qué tanto hablas si tú no lo estás haciendo? ¿qué pensáis de lo que estoy diciendo? ¿creéis que vuestro ejemplo el vuestro hablo de vosotros hablo de Sonia de Ana de Patricia de Eloy de Berta de Víctor de Germán que no ha dicho nada más ¿pensáis que vuestro ejemplo es importante? ¿no me contestáis? bueno pues ya os digo yo que sí sin saber exactamente dónde estáis ni cuánta gente que tenéis ni en qué empresa estáis es que me da igual lo sois sois ejemplo entonces sois agentes del cambio sois palancas sois referencia y esto no se os puede olvidar en esta diapositiva voy a ir intentando compasar una cosa con la otra hablo de ese estudio que es real es decir esto al final de la presentación tenéis la bibliografía esta sacada de datos reales contrastada con compañeros con los que he hablado y aquí veis que el 75% yo creo que en España y en las pymes mucho más de las organizaciones que abordan este proceso de cambio solo desde una perspectiva tecnológica exacto son el 75% de estas empresas las que lo hacen de esta manera únicamente abordando desde una perspectiva tecnológica ¿vale? aquí hablan de un 62% de las organizaciones que identifican cambio cultural como el principal obstáculo ya os digo que es bastante más de esto efectivamente dice Berta dice Patricia ¿qué has dado el río o cuchillo de palo? tal cual y dice Berta el ejemplo de la actitud se ve todos los días y más en las empresas pequeñas donde el trato es muy cercano y directo de todos son todos totalmente totalmente cierto por eso en este punto B que habla del 63% que identifica el cambio cultural como el principal obstáculo en el caso de las pymes en España esto se acerca al 90 y tantos por ciento ¿vale? es decir es el cambio cultural el primer obstáculo el ejemplo que he puesto antes nos gastamos un dineral en un avance tecnológico el que fuere que no podremos aplicar que no podremos utilizar y que al final lo dejaremos en un rincón sin usar con telarañas y cogiendo pollo ¿vale? en el punto C hablamos de que solo una de cada tres iniciativas de cambio cultural vinculada al cambio de paradigma tecnológico está alcanzando los objetivos las otras dos fracasas hablamos de un treinta y tantos por ciento de éxito treinta por ciento de éxito y un setenta y un setenta por ciento de fracaso esos porcentajes son más elevados quizás conforme pase el tiempo estas cifras vayan cambiando un poco pero no van a variar mucho más es decir ¿por qué? pues porque tanto hablar de cambio cultural tanto de tecnología pero como hablamos y no lo hacemos pues estamos donde estamos ¿cómo hacerlo? aquí hemos apuntado tres puntos el primero hay que cambiar y esto es muy difícil hábitos y comportamientos hábitos ¿sabéis que un hábito? ¿cómo se forma un hábito? por una realización reiterada de algo de lo que sea un hábito es un pensamiento hay pensamientos que son hábitos porque los hemos utilizado así o sea pues la gente es mala pues esto es algo recurrente porque es un hábito y ya sin darte cuenta no estás pensando en eso lavarte los dientes es un hábito pensar en que quieren algo de ti cuando alguien te viene a decir cualquier cosa también es un hábito es decir hábitos de pensamiento y hábitos de comportamiento es decir es que yo estoy habituado estoy acostumbrado a hacerlo así lo que decía antes lo que era Sonia no sé Sonia Patricia de los que llevamos 15 años con esto y toda la vida lo de toda la vida de Dios lo hemos dicho así eso es un hábito eso es un comportamiento y para eso hay que cambiarlo pero tienes que cambiarlo por otra cosa que tiene que ser muy definida también si yo tengo ese comportamiento si yo llevo 15 años utilizando lo que significa que los viernes a las 11 de la mañana hago una recopilación de todo lo que ha habido para que cuando el lunes venga el jefe lo tenga en su mesa a las 10 eso es un hábito y es una forma de proceder para cambiar eso tienes que cambiar eso pero por otra cosa no por nada bueno pues a partir de hoy vamos a hacerlo así venga y tener ese tiempo de vamos a decir traspaso vale perdón es que me he dado me he dado un mensaje el ordenador a ver para hacer ese cambio de todo esto si os fijáis tiene mucho que ver con psicología para hacer ese cambio yo no soy psicóloga no lo que pasa que entiendo que la psicología es digamos que la base de prácticamente todo lo que hacemos en la vida cualquier cosa vale aquí hablamos en esa segunda pestaña de lo que es la vertiente emocional la vertiente emocional no hablo de llantos de lloros y de risas hablo de que conectes con el sentimiento y con la emoción que conectes con el querer vale entonces en el punto 3 hablo de identificar las razones que llevan a las personas a actuar de una manera determinada o a tomar ciertas decisiones frente a situaciones o estímulos concretos es decir fijaros que esto es como como decir esto no es lo que hay que hacer sino esto es lo que hay que tener muy claramente presente antes de hacer nada es decir primero que tenemos que cambiar esos hábitos y comportamientos segundo que eso no es sencillo y eso hay que hacerlo desde una perspectiva emocional es decir tocando a lo que es no es exactamente el sentimiento sino lo que es el aspecto emocional y no racional de la mente vale muchas veces habéis dicho o habéis visto cosas habéis dicho bueno es que yo con la mente pienso esto pero mi corazón me dice esto y que es lo que vale pues vale el corazón pues esto es algo similar es decir la reciente emocional de nuestro cerebro significa que no está regida por algo de raciocinio por lo que es la razón sino que funciona de otra manera vale las mujeres tenemos sabéis un lado emocional muy desarrollado y diferente del de los hombres esto es así por un tema de de estructura y de funcionamiento también de hábito vale pero es algo que es que existe entonces para hacer esto a ver cambiar un hábito es muy muy complicado y para ello es necesario conectar con la emoción con lo que presenta la persona con el cerebro emocional exactamente Patricia eso es exactamente lo que estamos diciendo entonces para eso lo tienes que ver analizar que se puede analizar viéndolo viéndolo el por qué una persona hace esto eso es la parte inconsciente del cerebro efectivamente no del cerebro sino de la mente que es distinto vale pero cuando tú ves por qué una persona grita cuando me habla por qué cuando yo le digo vamos a ponernos en donde estamos ahora oye mira ahora vamos a utilizar eso que hemos instalado en el ordenador tú a partir de hoy le das aquí a la tecla entonces vas a hacer esto y lo otro cuando tú ves si tú observas a esa persona para eso tienes que detenerte y tener tiempo y querer hacerlo verás una reacción que puede ser la de estar en contra la de poderse llorar la de reírse la de irse la de equis la que fuere la que fuere es una reacción que tiene como origen el miedo prácticamente siempre el miedo es lo que casi rige nuestra vida por decirlo así si lo dejamos y estamos habituados a eso es que si no hago esto me va a pasar lo otro es que si no hago esto voy a tener problemas es que si es que si hago esto entonces me van a quitar el trabajo pero tú de dónde has sacado esa idea bueno de algún sitio de su mente de algún hábito de algún de algo que tiene dentro de lo que sea pero lo tiene si no somos capaces de superar esa barrera no logramos que esto pospere eso no me atiende pero vamos a ver pero que tiene que ver el tocino con la velocidad pues tiene que ver todo aquí hablamos de situaciones o de estímulos concretos es decir si un niño vamos a vamos a llevarlo al terreno infantil que tengáis hijos y todos hemos sido hijos hemos sido pequeños cuando a ti te han dicho una cosa que te ha dolido te has puesto a llorar o te has negado o te has escondido has tenido una reacción te ha dado miedo te ha dado vergüenza te ha dado apuro te ha dado tú has tenido una reacción frente a eso pero en el fondo lo que tenías era miedo ¿vale? si logramos hacer que esa persona deje de tener miedo esa persona colaborará otro ejemplo mucha gente muchísimas personas dicen yo no puedo dejar de fumar no es verdad es que no quiere de verdad dejar de fumar y les decimos eso es que tú no quieres dejar de fumar y te dicen no, yo no quiero pero en el fondo lo que pasa es que tiene miedo de no poder dejar de fumar y por eso ni siquiera lo va a intentar ni lo va a hacer porque en el fondo cree que no puede aunque te diga que no es eso que es que no quiere y que le gusta mucho yo soy fumadora y soy ex fumadora es decir lo sé ¿vale? entonces efectivamente lo que dice Patricia de aquí es más lo que detectemos el dolor la emoción que hay debajo del comportamiento para poder tener un análisis concreto que le funciona eso es entonces me diréis bueno pero todo esto vale puede ser muy interesante hay gente hay personas a las que les puede parecer que no dice pero todo esto en realidad tiene que ver con todo esto es que este es el fundamento este es el fundamento es decir que tú que tú que tú entiendas que cuando alguien no hace algo no es exactamente porque no quiere no quiere porque cree que no puede porque cree que no es para él porque cree que es una exigencia porque cree que se lo están imponiendo porque cree que su jefe se está aprovechando de él porque cree que va a perder el trabajo porque cree que los otros no y él sí porque cree porque cree porque cree porque cree y la base de esa creencia normalmente es un miedo es un dolor que es el que del que habla Patricia entonces para poder superar eso lo primero lo primero que aquí yo creo que no está escrito pero lo primero que tenemos que tener es mucha tranquilidad y mucha paciencia y mucha paciencia el que tiene hijos rebeldes lo sabe no se trata igual con un niño cuando está en un plan absolutamente descontrolado y tú estás sereno y tranquilo que cuando tú estás igual igual de con la emoción y con los nervios a flor de piel ¿lo sabéis? o si no lo sabéis por propia carne lo habéis visto o sea que esto es exactamente igual volvamos de vez al mismo sitio imprescindibles mostrar las ventajas del cambio mostrar es enseñar no es imponer no es discutir no es porque yo lo digo es mostrar y mostrar es como cuando vas a comprarte un vestido mira tengo este tengo este otro tócalo mira el color mira cómo se ve la luz del sol mira pues esto es exactamente igual mira si lo hacemos de esta manera de antes esto si lo hacemos de la nueva esto ¿qué te parece? si lo hacemos así así ¿qué te parece? con él al lado al lado ¿vale? mostrar mostrar es enseñar reitero que sólo si el empleado quiere de verdad lo aplicará en su tarea cotidiana pero esto es para la transformación digital y para todo para la utilización de unas tarjetas de no sé qué para la utilización de no sé cuántos para la comunicación con los compañeros para todo y para todo en la vida solamente si uno quiere hace las cosas porque cuando uno hace las cosas sin querer o saben mal o no se hacen o si son por obligación es con una carga emocional añadida con lo cual ya no está limpio ¿vale? querer de verdad y esto hay que hacerlo de una forma gradual poquito a poco y contar con la opinión de los miembros ¿qué significa eso? que para la gente para todos nosotros la gente no son otros somos nosotros nos importa que nos pregunten la opinión nos importa que a otros le importemos pregúntame qué me parece pregúntame si lo considero necesario pregúntame habla conmigo no digas esto yo no soy algún CEO aquí o gente que tiene en su mano hacer esto pero antes de implantar nada de gastarte el dinero en nada de hacer nada pregúntale a la gente ¿tú qué es lo que quieres? ¿qué agradecerías en la vida cotidiana? ¿tú qué necesitas para hacer tu trabajo más liviano? ¿tú cómo crees que sería más operativo? ¿sabéis que este es el origen de nuestro famoso ingeniero José Ignacio López de Ariortúa cuando estuvo creo que era no sé si fue Toyota Volkswagen Volkswagen fue donde él implantó primero esta filosofía de los workshop ¿no? es decir de que es la gente que hace el trabajo la que realmente conoce cómo se hace el trabajo si tú les preguntas a ti ¿qué crees que haría falta aquí? ¿tú qué piensas? ¿a ti qué te ayudaría? tú si tomamos esa primera ¿cómo se dice? ese primer pulso esa primera opinión y la vamos teniendo en cuenta y seguimos haciendo consulta y seguimos hablando del tema y seguimos en ello esas personas ya están implicadas esas personas ya está todo el mundo ahí a todo el mundo le fastidia a todos a todos que nos impongan algo si nadie nos ha preguntado ¿y a mí en qué momento me has dicho si yo quería esto? pues esto es exactamente igual que no tiene mucho más misterio dices bueno pero es que una organización de miles de empleados ¿por qué no se puede hacer igual? y si somos bien tampoco se puede hacer que esa persona se siente contigo y tú le preguntes oye y tú dime ¿qué te haría falta? ¿tú esto como lo ves? hombre es que yo creo que sí si esa persona se siente escuchada y su opinión está tomada en cuenta que es lo que a veces pasa que ocurre es decir que que le han tomado tu opinión pero te han pero bueno pero no la tienen en cuenta malo y peor ¿qué pensáis de esto? ¿creéis que para la gente es importante que les pregunten su opinión y que sepan en su empresa ¿qué es lo que ellos creen? ¿qué es lo que opinan? ¿qué es lo que sienten? respecto a algo lo que fuere en este caso la interpretación de un CRM o de un modo de trabajo en equipo de lo que fuera me gustaría saber vuestra opinión volvemos otra vez a reiterar en lo mismo las claves para entender todo el proceso de cambio de cualquiera ¿cómo compaginar el factor tiempo con el factor de enseñanza implicación escucha e integración de las opiniones? estoy en la ciudad suena de unidad entre otros la mejora continua efectivamente el método caicel mejora continua fue pero que he hablado de Ignacio López de la virtua porque él lo instaló lo impuso lo impuso lo instauró no sé fue una cosa brutal si leéis sobre él lo veréis que efectivamente tiene su origen en Toyota después de la segunda guerra mundial fue esto en las factorías de Toyota en Japón eso es la primera filosofía de mejora continua pero el que la gente que hace el trabajo es la que sabe realmente cómo hacer el trabajo eso también aunque hay gente que lo piensa así yo creo que sí que eso es cierto me gustaría contestar a una pregunta que hace Berta y que bueno de cómo compasionar el factor tiempo con el factor de enseñanza implicación escucha e interacción de las opiniones bueno pues aquí mira es claro preguntar a la gente absoluto o sea total aquí te hablaría hablaría de un refrán que dice que háblame vísteme despacio que tengo prisa eso decía que lo decía Napoleón vísteme despacio que tengo prisa si tú quieres si tú quieres conseguir algo tú tienes que conseguir que la gente que tenga aquí contigo vaya para que se junten la fila y para que vayan contigo ellos tienen punto A que querer cambiar querer hacerlo y para querer hacerlo cuando ven que tienen una recompensa que la recompensa por el cambio excede al dolor del cambio eso es así vale habla Germán de que es clave preguntar a la gente de que hay gente reactiva ya te lo digo o sea hace esto no no quiero no me gusta no hace falta para que lo has traído y va bien hace 15 años que está y funciona para que lo habéis comprado hay algún libro sobre este hombre que comentas ahora mismo Germán no lo sé pero pero esto en internet lo vas a encontrar el cambio impulsado por Ignacio López de Ariortúa vale que es fue un ingeniero español yo creo que todavía vive que fue el protagonista de este cambio en las factorías de en la empresa General Motors en bueno en Volkswagen y y bueno hay mucha literatura al respecto porque realmente fue un caso de estudio industrial impresionante después mucho de lo que le implantó se quitó por el tema de que a lo mejor los trabajadores no sé qué bueno hubo ahí pero lo cierto y verdad es lo que la filosofía sigue siendo exactamente la misma y es que el que hace el trabajo es el que conoce cómo se hace si a esa persona no le preguntas y no cuentas con ella inducirla obligarla a hacer algo de lo que no está convencida es algo prácticamente imposible ¿vale? ¿y cómo se hace esto? primero tiene que ver que lo que va a ganar es mayor que lo que va a perder el dolor del cambio es decir si yo utilizo esto pero esto en los niños es así yo no quiero soltar este caramelo y dice no y dice bueno pues mira prueba este ¿qué te parece? ¿no te gusta? y este otro y si te dan cuatro de estos en algún momento hace ese cambio voluntariamente y abre la mano esto es exactamente así porque es psicología pura y dura te puede costar más te puede costar menos y no solo gente reactiva sino al alfabeta digital si yo por ejemplo hubiese preguntado dice Sonia si yo hubiese preguntado a la persona de administración que qué se le ocurría para mejorar el proceso de vale pero en este caso a lo mejor tú a la persona de administración que qué se le ocurría bueno pero pero él puede no hablarte de lo que es algo digital pero sí puede decirte es que me lo voy a inventar si recopilamos todas las facturas el día 15 aquí claro pero pero no te hablo de qué implantar pero sí te hablo de lo que son los procedimientos o sea esa persona si se siente escuchada si te ha dicho pues mira yo considero que ya que hacemos esto el día 15 podríamos tener todas las facturas aquí porque entonces me ahorraría un viaje a no sé dónde algo de su día a día de su cotidianeidad no de lo que podría hacer porque muchos de nosotros si no la mayoría no sabemos siquiera lo que hay ahí fuera o sea qué hay ahí fuera que podría mostrar que nos podría facilitar la vida vale lo del Alexa por ejemplo que puede hacer funciones en la casa de domótica si no lo dan por televisión posiblemente no lo conoceríamos pero seguro que esa persona Sonia podría indicarte cosas cosas que él piensa que puede ser acertado o no pero que él piensa que se podría hacer el hecho de sentirse escuchado el hecho de que tú lo hayas tomado en cuenta ya cuenta vale fijaros hay otro punto el B esto es general para todo el mundo las personas tienden a cambiar más rápidamente en un ambiente libre de amenaza o juicio vale entonces es este tiempo esta tranquilidad esta calma que estoy diciendo que tiene que haber para poder hacer estos cambios tienen que planificarse es decir si por ejemplo sois vosotros los que lo tenéis que hacer los encargados los que tenéis que implantarlo dice perdón vuelvo al chat que es donde es como si estuviéramos hablando en clase ahora mismo jamás se me hubiese ocurrido un programa en la nube integrado con el CRM porque no tienes esos conocimientos no sabe claro que se puede hacer efectivamente estoy con Sonia esas personas dice Berta estoy con Sonia esas personas no saben que necesitan una mejora claro porque ya van a ser virus claro es más para el proceso dice con ella y que ella misma lo que destacó la que destacó los problemas eso es es decir que se debe implantar un procedimiento de cómo hacer el cambio claro es decir tú o tus jefes depende de la empresa sabe que quiere transformarse digitalmente y sabe que quiere implantar un CRM o no sabe exactamente qué quiere pero sabe que tiene que cambiar porque todo el mundo lo está haciendo y él también lo quiere hacer tú que estás ahí entiendo que vosotros estáis en un departamento de administración por lo que estáis diciendo ¿vale? tú dices vale vamos a hacer un cambio primero vamos a hablar con la gente oye tú ves que hace falta tú aquí ¿qué tal? y en el mercado encontrarás y mucha gente te va a ir a ver ofreciéndote cosas tú tienes que ver y lo iremos viendo qué hay en el mercado y de esto os habrán hablado ya qué es lo que hay en el mercado que se adapta a ti ¿vale? es decir qué necesitas tú qué elemento tecnológico necesitas tú qué procedimiento procedimiento no qué elemento qué cosa un CRM un sistema de comunicación entre equipos de empresas que tienen por ejemplo en diferentes países ¿vale? yo necesito implantar esto me parece que es muy adecuado voy a preguntar a la gente ¿tú qué crees? ¿tú qué crees? pero claro esto no son meses esto es rápidamente oye vamos a necesitarnos hoy ¿qué crees que tal? ¿nos reunimos mañana y decís lo que habéis reflexionado? vale venga ¿qué pensáis? esto, esto y esto a lo mejor te van de cosas que tú tienes que conocer ¿vale? y tú tienes que discriminar si eso es algo o no a cambiar si es algo o no a modificar tú y tus jefes el CEO hasta arriba es el que tiene que tomar la decisión de qué es lo que hacer pero el procedimiento para implantar el cambio que decidáis es así es decir previamente habiendo conectado con la gente previamente haciendo que las personas que van a tener que utilizarlo sepan cómo utilizarlo sepan por qué lo van a utilizar y sepan que eso a ellas les reporta un beneficio ¿vale? fijaros en el punto C esta diapositiva es muy clara primero uno tiende a hacer un cambio de lo que sea cuando uno está convencido de que va a ganar más de lo que va a perder esto es humano mil por mil ¿vale? segundo la gente todo el mundo tendemos más fácilmente a hacer un cambio cuando estamos en un ambiente libre de juicio o de amenaza o de amenaza si tú ves o crees que planea por encima de ti un despido porque se van a van a amortizar tu puesto lo van a quitar ¿vale? difícilmente quieras colaborar con ningún tipo de cambio esto es obvio dice Patricia el hecho de preguntar no va a dar pistas sobre qué se necesita cambiar y qué no qué pueden mejorar con sus pequeños para que el cambio es necesario realizar con un cambio profundo pero tú no entiendo exactamente qué qué quieres decir con esto qué pueden mejorar con un cambio profundo no sé a ver pero esas personas tienen que sentirse dentro de la organización y que se les tiene en cuenta ¿entiendes? no es que le digas que sí a todo a lo mejor él te está diciendo pues yo quisiera no llevar auriculares a la recepción para atender la llamada imagínate bueno pues a lo mejor eso nos lo podemos dar pero tú la has escuchado nos va a dar pistas gracias Patricia es que por eso no lo entendía dice Sonia dice sí habíamos hecho el mapa de procesos de todo y el departamento de administración fue el último me escandalicé de la cantidad de tareas que suplicaban efectivamente no hicimos el cambio por transformarnos y estar a la moda perdón nada Patricia es que por eso no entendía lo que decías ¿vale? es decir lo que quieras cambiar lo que sea la gente lo va a tener que utilizar y si no lo quiere utilizar no lo va a utilizar y para que quiera utilizarlo tiene primero reitero que ver que utilizarlo le va a dar ventajas segundo que ellas van a querer utilizarlo si nadie las va a enjuiciar a decirle pues tú como no lo utilices te vas a ir a la calle es que tú como no lo hagas te voy a quitar de aquí es que tú si no eres capaz de hacer esto en un mes te sustituyo es que tú ese tipo de amenaza ese tipo de juicio no solamente es que vas a tener en cuenta esa persona es que no va a colaborar y no lo va a utilizar porque se va a revelar per se va a decir pues ahora yo no juego es así somos así somos así en el apartado c que pasa que la gente tiende a prestarse al cambio cuando tienen conocimientos o destrezas requeridas para el cambio vale que pasa con esto lo que al principio algunos de vosotros decías es que hay analfabetos digitales gente que no tiene ni idea de nada que no sabe nada entonces si nosotros primero no lo juzgamos ¿por qué? porque pueden haberlo necesitado pues es como el inglés mucha gente dice es que tienes que saber inglés pero es que yo lo he utilizado en toda mi vida si no lo he necesitado para el trabajo a no ser que a mí me hubiera gustado aprenderlo para irme de viaje vale pues no lo he aprendido entonces esto es algo simila es decir entonces enseña oye mira pues vamos a dar una clase de esto sencilla clara corta lo de corto conciso y claro las tres C's que digo esto tiene que ser siempre así oye vamos a hacer esto lo vamos a poner en práctica hoy y mañana nos reunimos pasado ¿qué tal? ¿cómo te ha ido? yo no he sido capaz a ver ¿por qué? dímelo venga me pongo contigo al lado este tiempo que invirtamos en esto que decía antes Patricia bueno ¿y cómo llevamos esto en el día a día? pues hay que hacer un hueco pues hay que hacer un hueco ¿por qué? porque si no lo hacemos así esto no va a llegar a un puerto pero es que seguro seguro esa persona no se va a ir a su casa a practicar algo que no quiere hacer que no le gusta que no entiende por qué que le han impuesto y que no le ha dado la gana de usar ya está entonces en ese escenario que es normalmente el más cotidiano el más normal se impone un sentido común claro y es que yo tengo que utilizar un rato para esto pero para esto de verdad no venga vamos a sufrir os voy a explicar cómo es implantasat no no es venga me pongo contigo dime ¿cómo lo estás haciendo? ¿qué problema tienes? venga hazlo otra vez ay que he fallado que no me sale no te preocupes otra vez la paciencia del santo la que tendrías con un niño que está aprendiendo a escribir más todavía porque el niño es digamos virgen en ese sentido pero esas personas esa gente la gente que se resiste la gente que tiene que utilizarlo es gente que que ya lleva tiempo trabajando que ha oído muchas cosas que le han contado muchas cosas y que básicamente tiene miedo entonces para dejar de tener miedo a algo es aprender a usarlo esto pasó con la olla express esto pasó con la olla express hubo que enseñar muy lentamente y fijaos si hoy está introducida y esto ha pasado con todo ¿vale? pasó con los teléfonos móviles que tenemos actualmente que son táctiles el pasar de uno a otro supuso ¿qué pasa? ¿por qué la gente lo utilizo tan rápido? porque tenía unas grandes ventajas porque tenían cámaras porque podías hacer chat en directo porque yo que sé por un montón un montón un montón de cosas cuando la gente vio lo bueno que era ¿cuánto tardó? en utilizarlo nada nada ¿qué pasa? ¿qué pasa con con todas las cosas que podáis imaginar que son nuevas que hay que utilizar pero que no resistimos a ello? pues esto llevadlo a la empresa tienen que ver que realmente pueden aprender a utilizarlo y que es fácil y que es fácil que tienes que sentar con ellos y tienes que tener mucha paciencia pero además de verdad es decir esto no vale bueno venga seguro que vosotros podéis y tal no venga vamos a ponernos a ver ¿quién tiene problemas con esto? yo lo tuve aquí y bajaron a la tierra yo tuve problema con los amieses que no había manera de que me entrara ¿qué pensáis de eso? de esa manera de enseñar y como último punto en estas claves para entender os diré que todos nosotros en general es así cambiamos en pequeñas etapas y no de golpe en general en general las personas no cambiamos de hoy para mañana en algo en lo que sea en una manera de proceder en una manera de ver de sentir en un amor en una amistad no es de hoy para mañana es algo gradual y tiene secuencias esto es exactamente igual es decir la implantación no es que vienen hoy los técnicos me lo ponen mañana lo pruebo está listo y pasado ya lo usamos todos no no es así si quieres que realmente sea operativo así no puede ser ¿qué pensáis de esto? pues mientras me decís qué pensáis y qué no he pasado a la siguiente diapositiva que es vuelve a ser más de lo mismo ¿vale? para vencer el miedo al cambio cambio de un hábito es algo muy lento y va a hacerse muy poco a poco totalmente con esa forma de enseñar es más lenta pero es la mente efectiva y que evitará problemas futuros ya te digo que sí Matilde estoy totalmente de acuerdo con que es necesario enseñar pero desgraciadamente el día ya no es común con nosotros y por tanto es urgente es muy difícil poder sacar ese tiempo ¿ya? pero es que resulta que es que lo que es difícil si tú quieres invertir si tú quieres invertir esto no, no complicado lo es complicado lo es totalmente pero es que si tú quieres invertir el funcionamiento si tú quieres implantar de verdad un cambio profundo si no lo haces así no lo haces voy a ampliar una expresión muy burda ¿por cojones? no no ¿por qué? porque no eres tú solo a lo mejor tú dices no, yo sé que lo tengo que hacer y lo hago y voy y pum y lo hago pero si hay más personas involucradas en esto tú tienes que contar con ellas y para que ellas hagan lo que tú y hagan ese cambio y utilicen este procedimiento y cambien su manera de no sé qué para que hagan eso tiene que ser de esta manera entonces el apagar fuegos todo el día los asuntos importantes y urgentes se convierten en una M cuando llega un momento donde se necesita algo de verdad urgente e importante y no lo puedes hacer porque no tienes esto disponible esta es la realidad esto es lo que enseñaré a pescar o dar el pescado efectivamente yo te puedo hacer un bocadillo de tortilla te puedo enseñar a hacer la tortilla tardaré más vamos qué pasa fíjate Germán que esto es esto es algo parecido parecido paralelo a lo que es la educación de hijos ¿vale? qué pasa con muchos padres que tardan menos en hacerle las cosas a sus hijos que en enseñarles en hacerlas ¿estáis de acuerdo conmigo en eso? es más fácil tú atar los cordones a tu niño vestirlo bañarlo darle de comer es más fácil tardas menos y lo haces mejor tú que si se lo enseñas a hacer a ellos ¿qué pasa si te tomas el tiempo y la calma para tú enseñarles a hacer las cosas que se convierten en personas autónomas y que son capaces de hacerlo por sí mismas con lo cual tú estás liberado de ese trabajo me gustaría que me comentarais a eso porque Germán habla de algo que es totalmente cierto que es que el día a día nos come es que no tengo tiempo es que no me da la vida es que no me da lugar pues para esto hay que tenerlo a lo mejor hay que estudiar los procesos de la empresa y ver dónde puedes tardar un cuarto de hora menos yo no lo sé porque cada caso yo también me dedico a eso a hacer estudios de procesos en la empresa y ver dónde puedes hacer las cosas pero ciertamente tienes que tener tiempo para enseñar a otros que son tú mismo y que forman parte de tu misma estructura ¿vale? si le das el pescado se le das el asiento y tienes que estar ahí siempre para dárselo esto es así esto es así esto es una no voy a decir es una ley es una axioma tienes que entretenerte en enseñar y en hacer que todos vayan juntos contigo porque si no pasa lo que pasa en la sociedad con las matemáticas el ejemplo que ponía antes la cantidad de gente que se queda descolgada pero es que es por esto pero es que es por lo otro por lo que sea están desvolgados lo están están en otro mundo y creen que no pueden llegar a algo porque tienen ese escullo te dicen las matemáticas dicen física, química dicen historia, filosofía o lo que sea ¿vale? con los hijos ¿qué pasa? hay personas que son dependientes con 20 años de sus padres porque no saben hacer X porque como no lo han hecho nunca porque si no es que mi madre me lo hacía todo porque a mí no me han enseñado a hacer nada porque yo era el favorito bueno pues resulta que todo tienen que seguir haciendo si tu madre otra persona la que tienes que pagar para que te lo haga o te conviertes en un no sé qué ¿vale? exactamente esto es una carrera de fondo esto es un beneficio a largo plazo ¿vale? es decir hablamos de una transformación digital hablamos de una modificación de la cultura corporativa fijaros que estamos hablando de modificar la cultura corporativa que se modifica así no se modifica editando un manual y repartiéndolo a la gente se modifica así y se modifica con el ejemplo si tú haces que tu equipo tu gente tus compañeros estén contigo en este cambio te ayuden y tú a ellos y se sienta todo el mismo en el mismo barco esto va a prosperar tenlo por seguro ¿vale? y volvemos a ver a estos cuatro puntos para vencer el miedo al cambio que al final de todo lo que hablamos es miedo ¿eh? miedo a no saber miedo a no comprender miedo a no hacerlo bien miedo a fallar miedo a que me sustituyan miedo a que soy muy mayor y ya esto a mí ya no me entra en la cabeza miedo a que me van a quitar por uno que tenga más categoría profesional que yo miedo, 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 miedo ese miedo ¿cómo deseamos ese miedo? bueno, pues lo primero tú necesitas saber y ver de verdad que tú importas tu opinión y tu percepción de las cosas importan aunque sean las tuyas aunque no es el último mono que importan segundo que tú veas ejemplo en tus superiores si vosotros no sois que sois mandos intermedios por lo que entiendo aquí más o menos o si sois zeos es que seáis quienes seáis vuelvo a reiterarlo es importante el ejemplo porque la gente se refleja en ti es importante enseñar cómo cómo funciona lo nuevo con claridad y no dar por hecho que tú lo sabes esto es como el que va y dice yo quiero una estrategia digital para mi empresa tú eres un señor fabricante de tus roles y te llega un señor de una agencia de comunidades y te dice no se preocupe porque yo le voy a dar un posicionamiento en buscadores óptimo y voy a hacer que entonces el ser no sé qué y el no sé qué y el no sé cuántos o sea es que esa persona tú de qué puñera le estás hablando tienes que enseñarle qué va a ganar qué le reporta y cómo funciona mire esto usted cuando entre aquí cuando le dé esta tecla le aparece esto ¿lo ve? vale lo entiendo usted ¿qué le parece este punto? que es decir como para niños chicos que decíamos antes pues sí para niños chicos y por lo tanto el punto 4 es fundamental que es la paciencia la paciencia lo he dicho varias veces lo reitero la paciencia del santo Job pero es que no hay otra lo de que la letra con sangre entra no es cierto entra pero entran otras cosas también ¿vale? aquí hago un pequeño un pequeño apunte al el tema de elegir una tecnología porque para ello hay que pensar en quién la va a usar muchísimas veces y lo habréis visto o en vuestra empresa o en otra existen tecnologías carísimas potentísimas una pasada una vamos un Ferrari que está aparcado en una esquina porque nadie sabe cómo se usa este mismo no me sirve entonces ¿qué es muy importante? que busquemos una tecnología adecuada a lo que estamos haciendo nosotros si estamos somos una empresa de turrones y trabajamos 20 personas yo para qué puedo hacer un programa por mucho que me digan que sí que yo también lo puedo utilizar pero ¿y puedo ver que hay algo más sencillo más intuitivo más en nuestra línea y que realmente nos convenga más? vamos a investigar vamos a preguntar el tema de ser intuitivo tiene que ser algo importante ¿por qué? porque nosotros lo somos los latinos los hispanos tenemos una tenemos ese hábito somos así tenemos una intuición y para nosotros tenemos que ver las cosas y sabemos cómo y tenemos una capacidad grande de ¿cómo se dice ahora? esto que haces de manera rápida para 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 solucionar algo ¿alguien me puede ayudar? me estás escuchando en el chat no me sale la palabra de sobreponerse a un contratiempo cuando ocurre tienes que reaccionar de manera rápida bueno pues es nuestra manera de proceder ¿vale? entonces busquemos cosas que sean así cosas que sean fáciles de leer de ver intuitivas muy gráficas que realmente eso nos sirva que no que no que no significa que vamos a duplicar trabajo ante un elenco de herramientas y de posibilidades recomiendo y creo que esto vosotros lo podéis ver lo más sencillo lo más simple a lo mejor no es lo más bonito a lo mejor no es lo más moderno no, resiliencia no improvisación ¿vale? nosotros no, no hablaba de la improvisación es decir hablaba de que nosotros por nuestro carácter en general tenemos una muy elevada intuición y una muy elevada capacidad de de improvisación ante las cosas entonces lo que elijamos que vaya de acuerdo a nosotros que sea algo sencillo simple reitero puede ser que no sea ni lo más bonito ni lo más vistoso ni lo más moderno por supuesto ni lo más caro pero puede ser lo más adecuado es decir si yo me voy al campo a si yo me voy al campo a eso pues a pasar un día en el campo pues yo puedo tener unos tacones aquí de de 11 centímetros ¿vale? pero no son los adecuados para llevármelos y me pueden haber costado muchos euros ¿de acuerdo? todo el mundo no entiende esto algo sencillo simple y adecuado que tenga posibilidades de futuro posibilidades de ampliación que no estemos presos de alguien ojo con esto pero eso es tema harina de otro costal ya habéis hablado de esto ¿no? que no seamos presos y que podamos enseñarla nosotros que nos la enseñe a nosotros y que nosotros seamos capaces de enseñarla también esto es una clave fundamental para que esto prospere ¿qué pensáis de esto? por supuesto la mayoría de esas tecnologías lo he comentado ya y yo creo que a vosotros si no os ha pasado lo habéis visto en otros esas tecnologías que pueden ser ya digo carísimas modernísimas para las que pagamos unas licencias apabullantes son normalmente usualmente usadas la redundancia a un nivel muy bajo de su potencial es decir si esta herramienta puede dar 100 la utilizamos a un 2 habla de esa escala de magnitud ¿qué pensáis de esto? bueno mientras no contestáis o no tenemos un aspecto importante y es que muchísimas veces las tecnologías producen rechazo muchísimas veces excepto las que no son pues un teléfono táctil que tiene una super mega cámara si no tiene dos que hace unas super fotos que podemos enviar a amigos familia y compañía ¿vale? ¿qué pasa con las tecnologías que producen rechazo? que comentaba antes un compañero vuestro uno de vosotros decís somos 4 departamentos somos 4 personas completamente diferentes bueno puede ser 4 personas completamente distintas normal exactamente adaptada Patricia habla de que sea una tecnología adaptada a lo que necesitas perfectamente es decir no tengo idea yo de este tema exactamente pero por ejemplo imagínate un conta plus que dices bueno que es lo más simple lo más sencillo del mundo bueno pues hay mucha gente para la cual esto es suficiente y bastante para tú pasar a otra cosa realmente tienes que tener otras necesidades otro volumen de facturación de negocio en fin tiene que ser algo como dice Patricia útil y que resuelva los problemas que tienes no que te cree otros entonces para aquí utilizamos lo que se llama el sentido común que es el menos común de los sentidos ¿vale? entonces yo me gustaría que vosotros introdujerais yo no digo que no lo tengáis que seguro que sí si estáis aquí pero que utilicéis ese sentido común para todo esto que estamos comentando y es que sepamos a unar las necesidades que puede tener cada departamento vamos a ver qué es lo que necesita cada uno de ellos que nos comuniquemos y que en base a todo eso hagamos una elección porque el típico comentario tenemos otra sesión otro día que se llama relación entre departamentos ¿no? el típico comentario de que claro el departamento de marketing como siempre el que impone su criterio o claro la administración porque los financieros como son como son pues al final hay que hacer lo que ellos tienen que hacer estos comentarios yo los he vivido seguro que vosotros en algún momento también entonces si somos capaces de ponernos de acuerdo y de hacer una elección adecuada de esa tecnología que es la que realmente nos va a resolver los problemas y nos va a ayudar a prosperar y no la que nos va a dar más pues también nos hemos triunfado porque ojo que una parte muy importante del fracaso de todo esto es que la tecnología que se escoge no es la adecuada ya hemos comentado que la mayoría de las veces está súper dimensionada es decir muy cara carísima licencias astronómicas bonitas preciosas o no pero no adecuadas entonces pues esto es lo que tenemos ¿vale? sé que me quedan menos de 10 minutos me queda todavía un rato bueno pues voy a ir hasta donde llegue estas son las barreras de la cultura en cuanto a lo que es el cambio para una transformación digital que es ausencia de visión liderazgo por parte de los líderes de la empresa es decir es mucha culpa de ellos es decir no yo delego en una consultora externa o delego en un en uno en un jefe de no sé qué oye tú encárgate de esto yo no quiero saber nada que tengo mucho trabajo ¿vale? esto esta ausencia de la visión de que todo esto tiene que estar todo el mundo en el mismo barco hace que todo esto obstaculice y frene y frene este crecimiento poco compromiso con la estrategia que significa que eso se mantiene es decir no voy a hacer esto pero luego me olvido y por parte de la dirección de la empresa vamos a hacer la implementación de tecnología digital y a partir de ahora vamos a hacer todos los lunes y no sé qué no sé cuánto y al cabo de los lunes ya no lo hacemos más no lo mantenemos por supuesto una deficiente comunicación que se delega muchas veces en quien lleva el liderazgo de esto que puede ser un departamento de informática o tecnología que muchas veces no saben comunicar es así no saben comunicar para eso tiene que haber otras personas que sean las que traduzcan hagan esa traducción de un lenguaje técnico y tecnológico técnico y tecnológico a un lenguaje de los que estamos a pie de calle la falta de competencias digitales es decir que la gente no sabe utilizar aquello o nada o no utiliza el correo electrónico o utiliza un programa de contabilidad pero como no lo entiendo utiliza un Excel por debajo y con eso se guía esto lo he visto yo lo he visto vosotros por supuesto el miedo al cambio el miedo al cambio perdón que esto ya hemos sido desredondado mucho en ello y la ausencia de ambientes colaborativos es decir que no tengas a tu alrededor gente que realmente esté colaborando en esto importa mucho como lo hacemos para mí hay una palabra muy importante que es la seriedad la seriedad no es unicio de tener cara de palo sino la seriedad es cumplir con lo que tienes que hacer ser profesional lo que es la escucha activa es decir que tú realmente atender a lo que la gente está diciendo si la gente está protestando es por algo le duele el zapato en algún sitio el buen humor entiendo que es fundamental para todas las cosas en la vida porque por muy duro que tengamos el trabajo por mucho por mucho que tengamos por mucho coronavirus que haya ese igual el buen humor no lo deberíamos de perder porque esto es como esto es como un bálsamo para todo enseñar los resultados tener constancia dar feedback a la gente oye lo estás haciendo muy bien oye realmente veo que que prosperas con esto veo que decías que tú no ibas a poder pero te has convertido en una líder un comentario así le puede cambiar la vida a una persona en esta en esta diapositiva he querido poner esto es algo en lo que yo personalmente creo y practico todos los días y me guío en mi vida personal y profesional por ello y es que el secreto de la vida reside en esto me dice Patricia que quiere liderar el proceso de gestión del cambio recursos humanos y marketing equipo multidisciplinar para mí es un equipo multidisciplinar en realidad son personas independientemente de la procedencia que tengan de qué departamento son personas que sepan abstraerse de ese departamento y tener una visión general de la empresa y de que estamos todos en el mismo barco y todos es desde la telefonista que hay en la calle que es la primera cara de la empresa y no la miramos muchas veces hasta el señor CEO que si lo tienen que liderar un departamento o otro ya estamos en el tema de los departamentos yo quisiera que fuera multidisciplinar ¿por qué? porque somos gente de varios padres y madres por decirlo así gente distinta que no tenemos no estamos habituados a mirar las cosas de una misma perspectiva no sé si contesto a tu respuesta a tu pregunta Patricia ¿vale? aquí sigo con lo que estáis pero es que tengo unos minutos y no sé bueno pues seamos muy conscientes de esto que estoy diciendo aquí la sonrisa es un alma de construcción masiva y es un recurso profesional extraordinario David Serda es un compañero mío de estratégico pero es una frase que él ha hecho pero es que a mí me encanta porque hoy que estamos ante un alma de destrucción masiva sobre todo de creación de miedo total aquí tenemos que la sonrisa es un alma de construcción y de construcción de todo de relaciones de confianza de futuro de progreso ¿sabes? es decir es un alma de construcción y ya está entonces todo lo que hagas con tranquilidad con serenidad y con una sonrisa en la boca todo lo que hagas va a prosperar y tendrá tendencia a salir bien siempre es difícil que nadie ante una sonrisa sincera no estoy hablando de una sonrisa media sonrisa que se dice ni de la irónica ni de la sardónica no no hablo de una de verdad de sonreír a este compañero y decirle que como te va como lo llevas venga vamos a mirarlo que tengo llevado una luz también vamos a verlo no es lo mismo te aseguro que ante una sonrisa lo sabéis todos bajamos las defensas ¿vale? bueno me va a dar tiempo a llegar a las conclusiones que son estas ¿vale? para que esto no queden meras intenciones de captuar es decir esto es para vosotros para Patricia para Ana para para Germán para Eloy para Sonia para Berta para todos los que estáis aquí Celestino para todos vosotros perdón si me he ido la pantalla aquí esto es para todos vosotros sí esto son de dos horas efectivamente no lo he explicado no me hagan como si fuera una webinar una sesión de ese estilo de más tiempo de quien la aguante ni unos ni otros entonces es por esa razón que se ha reducido a dos horas yo no tengo conveniente de estar unos minutos más ni mucho menos ¿vale? si es que queréis que sea así pero voy a ceñirme a esto y es que mira Ana Ana te está contestando mientras Ana me imagino que interviene para contestar a esta pregunta lógica de de Sonia quiero hablar de estas conclusiones que son las que estaba que es que para que todo esto prospere hay que actuar y vosotros sois gestores del cambio pues esto es que no es positivo que sea más larga pues pues así lo hacemos la verdad es que yo estoy a gusto estoy bien pero he hecho mucho de menos veros y por supuesto ver las caras oír los comentarios y poder comentar sobre todo esto cara a cara pero bueno como sé que lo vamos a hacer cuando todo esto pase pues bueno también estoy tranquila ¿no? deciros que vale os recuerda que asumiré tenéis una sesión con Miguel Infantes estoy unos minutos más y ya lo dejo vuelvo a ello el ejemplo de directivos y jefes es condición sine qua non para que el cambio sea aceptado no sirve de nada decirle al escalafón inferior o dos o tres más para abajo oye tú tienes que utilizar esto pero yo no si alguien se da cuenta de eso que evidentemente se ocurre se dará estaréis muertos ya está o sea ¿por qué? pues porque ¿por qué es así? os vuelvo a decir lo del ejemplo que os decía al principio del director que estaba delante del ordenador y nunca se acordaba de un día para otro como tenía que poner la ropa y tenía pegado a un grito a través de la puerta yo esto lo he vivido ¿vale? un grito a través de la puerta a secretaria a secretario que estaba al otro lado para decirle oye pero ¿cómo se ponía la ropa? o sea en este entorno que este señor o que este o esta dirección donde él estuviera e intente implantar un sistema de transformación digital como comprenderéis es como querer matar monstras a cañonazos o algo parecido es decir uno tiene que estar implicado uno tiene que usarlo y uno tiene que estar en ello y uno está y vuelvo a decir la misma frase en el mismo barco solamente lo lograremos si hacemos que se acepten realmente los cambios propuestos lo de la palabra realmente no está puesta porque sí está puesta ex profeso es así es decir una cosa es lo que decimos otra cosa es lo que decimos de verdad yo todo lo que estoy diciendo aquí es de verdad y para que se haga de verdad y para que se transmita de verdad ¿vale? con verdadero fundamento y creencia en ello porque si no crees es que es como el que no está seguro de sí mismo no puede transmitir seguridad pues si tú no crees en ello tampoco lo vas a poder hacer bueno pues son las once no sé cómo lo he logrado pero he llegado hasta aquí porque ya lo otro es la bibliografía ¿vale? entonces bueno pues gracias a todos por vuestra asistencia ha sido un placer ha sido una experiencia me ha gustado me ha encantado la verdad no está mal tengo que decir que no está mal me parece que es súper útil en una situación como la que estamos pero que desde luego como el cara a cara y el calor humano pues nada así que bueno a vuestra disposición en LinkedIn creo que algunos me habéis contactado me habéis enviado invitación no he aceptado ninguna porque venían sí sí nota voy a comprobar ahora vuestros nombres para ver quiénes sois y demás pero bueno ahí tenéis ahí tenéis mis datos y el contenido está en la plataforma eso es así como la presentación que os está mostrando en la tienda eso es gracias Ana gracias a todos vosotros estaremos en contacto hemos hecho lo que hemos podido todos ciertamente muchísimas gracias voy a terminar la conexión creo que vais a entrar con Miguel dentro de poco si hubiera sido estupenda si hubiera sido presencial muchas gracias espero que nos veamos pronto en persona ciertamente yo espero haberos añadido un granito de arena en este tema en este tema tan tan candente como tenemos hoy en día me parece que vuestra actitud de asistir a un programa cada este y de estar un sábado por la mañana a Germán el sábado por la mañana atender algo así pues demuestra realmente que uno tiene interés por ello yo os lo agradezco seguro que esto va a abundar tener una mejora en vuestra persona en vuestro equipo y en vuestro trabajo así que gracias y espero que nos veamos en persona muy pronto un abrazo para todos gracias hasta luego un abrazo ¡Gracias!